Fender Relic, guitarras nuevas envejecidas o desgastadas. Bien es conocido que los modelos más emblemáticos de las décadas memorables de Fender disponían de un frágil acabado en nitrocelulosa. Un material que con el tiempo tiende a agrietarse y descascarillarse, no estando la resistencia a los golpes y arañazos entre sus cualidades más destacadas. Esto unido al inevitable paso del tiempo y los consecuentes golpes y rozaduras causados por los extensos tours realizados por los músicos más exitosos, no resulta de extrañar ver a muchos de nuestros guitarristas favoritos con sus guitarras totalmente desgastadas. Las guitarras fabricadas por Fender antes de que la compañía fuera comprada en 1965 por CBS se consideran como piezas de coleccionista de un valor bastante elevado. Si además le añadimos el aliciente de haber sido usada por un guitarrista famoso, el valor puede dispararse hasta el punto de ser consideradas como una inversión a la altura de un cuadro de Picasso. Como en el caso de la Black Strat propiedad de David Gilmour, subastada por una cifra muy cercana a los 4 millones de dólares, o la Martin D-18E de 1959 usada por Kurt Cobain en la grabación del concierto acústico MTV Amplá, subastada por una cifra que superó los 6 millones de dólares. Debido a posibles robos o pérdida de este tipo de guitarras consideradas joyas por sus ilustres propietarios, algunos guitarristas dejaron de usar sus preciados tesoros durante las giras con su banda correspondiente y suelen ser sustituidas por otras guitarras con una apariencia parecida al modelo original. En consecuencia, los guitarristas más conocidos comenzaron a encargar a Fender réplicas de los modelos que solían utilizar para tocar en directo. Keith Richards fue supuestamente el primero en ordenar que le dieran algunos golpes y le añadieran algunas rozaduras a sus modelos, por no quedar conforme con el aspecto demasiado nuevo de sus encargos. De este modo, la guitarra se asemejaba mucho más al modelo primitivo, se mantiene el instrumento original a salvo y se solucionan al mismo tiempo los problemas que pudiera generar un instrumento viejo en plena actuación. A causa de esta coyuntura, no tardarían en aparecer falsificaciones con una depurada técnica de envejecimiento, de modelos de guitarras antiguos que habían alcanzado con el tiempo un gran valor o directamente falsificar modelos originales de artistas famosos con la intención de obtener jugosos beneficios a cargo de los más incautos o inexpertos. De todas formas, estas técnicas de envejecimiento en las guitarras han sido usadas generalmente por los profesionales en la reparación de instrumentos con la intención de igualar el acabado de una guitarra tras incorporar otras partes totalmente nuevas. Algo que tiene una argumentada lógica, ya que no es difícil imaginar lo mal que quedaría un mástil nuevo en una guitarra de los años 50 sin aplicarle a este ningún tipo de envejecido. Dadas todas estas circunstancias, Fender decide recrearse a sí misma lanzando al mercado a mediados de la década de los 90 una Nocaster y una Stratocaster Mary Kay escrupulosamente diseñadas al estilo de los años 50 y evidentemente con sus correspondientes signos de desgaste y rozaduras. Ambos modelos resultaron todo un éxito y la Mary Kay se convirtió en el modelo Custom Shop más vendido a finales de la década de los 90 ya que nadie podría falsificar un modelo Fender de los años 50 como lo haría la propia Fender. Este hecho prendió la mecha que iniciaría lo que se conoce en la actualidad como modelos de guitarras Relic integrados actualmente en la serie Steinmachin. En esta línea encontramos los modelos menos desgastados en la serie NOS. En esta gama encontramos guitarras sin ningún tipo de desgaste basadas en modelos antiguos como si hubiésemos viajado en una máquina del tiempo hasta los años 50 y lo hubiéramos comprado totalmente nuevo. En cuanto a desgaste continuaríamos con la serie Closet Classic que se trataría de un envejecido semejante al que pudiera tener una guitarra que hubiese permanecido en su maletín durante décadas. Con un acabado que ha perdido su brillo, con una ligera decoloración de las piezas de plástico y con una ligera oxidación en las piezas metálicas. Finalmente tendríamos los modelos Relic con claros signos de desgaste y ajetreada vida en los que encontraríamos varios niveles de desgaste. El Journeyman Relic que se trataría de un acabado que asemeja al de una guitarra con una vida hogareña sin estar sometida a un uso intensivo. El modelo Relic estándar con claros signos de desgaste similares a una guitarra con muchos años de intenso uso. Y la serie Heavy Relic que se asemejaría a una guitarra que ha sufrido el uso más intenso en extensas giras de conciertos. Al descubrir Fender esta demanda, pese al alto coste de producción, añadiría otros modelos de guitarra al catálogo de las Relic como la Jazz Master y a sus modelos de bajos más populares como el Precision y Jazz Bass en versiones desgastadas. Quería aclarar que no solamente se trata de un modelo estándar con la añadidura de un costoso envejecido, sino que se trata de una completa y escrupulosa recreación utilizando técnicas artesanales montadas como no podía ser de otro modo con componentes de primerísima calidad y con pastillas electromagnéticas bobinadas a mano. Así que una auténtica Fender Relic no se considera únicamente por su acabado desgastado, sino por la calidad general del instrumento y su meticulosa fabricación y estaríamos hablando de modelos muy costosos que suelen considerarse como piezas de coleccionista. Por lo tanto, es muy común que este tipo de guitarras sobrepasen los 4.000 euros de precio. En definitiva, esto sería el coste de un gran equipo de guitarra eléctrica al completo. El coste se dispara aún más si se trata de acabados superpuestos detallados como Over 2 u Over 3 dependiendo del número de acabados que se superponen entre sí. Estos acabados desgastados generan una gran controversia entre los guitarristas que aman y odian este tipo de acabado en la guitarra. Muchos de ellos se preguntan por qué pagar más por una guitarra desgastada. Pero evidentemente, si se paga más, es porque aplicar este envejecido requiere un tiempo y un esfuerzo que debe de aparecer en la factura final. Pasaría exactamente lo mismo que en el caso de los pantalones tejanos rotos. Es simplemente cuestión de gusto y de demanda. Un producto se fabrica de un modo concreto simplemente porque existe una demanda que atender y ese producto se fabricará mientras esa demanda persista. No son pocos los fabricantes de instrumentos que incorporan en su catálogo modelos desgastados a un precio mucho más económico. Aunque evidentemente solo se parecerían a una auténtica Fender Relic simplemente en el acabado. En lo que respecta a la opinión de Manual Guitarra Eléctrica, os diré que un guitarrista siempre debe de preocuparse más de sus propios conocimientos, del rendimiento y cualidades de su equipo o incluso de la puesta en escena, que en perder tiempo y dinero en mirar qué guitarra resulta más cool y fardona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!